Dizan que no dormí, nomás se la iba en puro tomar Durante el mismo cielo, se estremecía y murió su llanto Como sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba de pasión muerta, moría de una paloma triste Muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par Un amor que es a paloma, es otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regrese la desnistía Tienes que quiero más chiquito Tienes que quiero más chiquito